El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó negar préstamos que Nicaragua solicite ante organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, como una medida ante el poco esfuerzo del régimen nicaragüense para combatir el tráfico de personas. En un memorándum dirigido al secretario de Estado, Antony Blinken, difundido por la Casa Blanca, el presidente estadounidense ordena a los directores ejecutivos designados en instituciones financieras, incluido el FMI, que voten en contra y hagan todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución respectiva a Nicaragua y a otros 11 países. La medida tomada por Biden excluye los préstamos designados a la asistencia humanitaria, asistencia relacionada con el comercio o ayudas al desarrollo que aborden directamente las necesidades humanas básicas y las que no estén administradas por esos gobiernos. Según el memorándum, Estados Unidos no proporcionarán asistencia no humanitaria, no relacionada con el comercio ni permitirán la financiación para participar en programas de intercambio educativo y cultural por parte de funcionarios o empleados de los gobiernos incluidos en esa lista, como Nicaragua, Bielorrusia, Birmania, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Macao, China, Rusia, Sudán del Sur y Siria. En 2021 y 2023, Biden ya había adoptado la misma medida denominada determinación presidencial con respecto a los esfuerzos de los gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas. La aplicación será durante el año fiscal 2025 entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. El negocio millonario que ha montado la dictadura de Ortega y diversas aerolíneas que usan a Nicaragua como trampolín para promover la migración irregular hacia Estados Unidos provocó que la administración de Biden impusiera sanciones a quienes favorezcan el tránsito de migrantes irregulares.